Aquí estamos conociendo una embarcación que es espectacular, que queremos que ustedes también la conozcan, es Afrodita y su capitán es el señor Pablo. ¿Cómo estamos Pablo? Bien, bárbaro, muy bien. Bien, colaborando con la fiesta de la variada. Venimos ahora como barco de apoyo donde va a estar la gente de la parte médica, fiscales, como una central de la gente que opera la fiesta. ¿Por qué dice La Valle Corrientes? Porque estamos nosotros instalados, nuestro puerto está en Puerto La Valle, que está a 20 kilómetros al norte de Goya. Es un antiguo puerto donde este flotante que estamos en este momento era el puerto de la región. Después fue creciendo Goya y aquello quedó en un pueblo muy hermoso, es un pueblo muy salvaje, muy lindo, sobre la vera del Paraná. Pero el flotante tuvo un destino más racional aquí en Goya. Bueno, Afrodita es una embarcación, ¿con qué características? Es una vieja chata isleña, toda de madera del apacho. Del apacho, la tabla más fina tiene dos pulgadas. Y está construida para el transporte originalmente de 38 toneladas de madera. Tiene 17 metros de flora, 5 metros de manga, cala 90 centímetros, lo cual permite moverse muy bien entre los bancos. Es muy cómoda, está equipada completa como mini hostería para pesca. Nosotros le damos un servicio completo con, desde el desayuno a la picada, el almuerzo a la cena, la vianda para la lancha. El barco tiene diversiones, tiene televisión, pasa a dividir, tenemos una colección de cine muy buena, juegos. Y aparte permite, aparte de estar, trasladarse y dirigirse en lugar de pesca, permite pescar de noche. Con muchísima comodidad, el barco se ilumina completo. Y como pueden ver, tiene incluso una mesa muy cómoda a proa. Tiene muchas ventajas, tiene parrilla, tiene un generador electrónico totalmente insonorizado que permite estar en el barco conversando con un suave murmullo. No altera, aparte es un equipo ecológico de última generación. El barco tiene 1000 amperes en baterías, tiene un inversor que permite usarlo como 220. El motor tiene, es un GM 220 muy grande, con una caja 2 a 1, es muy potente el barco. Es tranquilo en su navegar, no es un barco veloz. Pero es muy sereno, muy firme contra la ola. Y aparte paramos en lugares, siempre buscamos lugares refugiados de los vientos predominantes. O nos trasladamos, nos quedamos en la zona de pesca para que el pescador vaya y venga con la lancha, que llevamos una tracker. Y es una salida muy familiar, es muy linda, es muy agradable. Aparte a veces buscamos lugares, cuando pinta bien el clima, con playas. Bajamos, disfrutamos de la playa, subimos al barco, nos ponemos acá, nos ponemos allá, nos acercamos a Arroyo. O el hombre está pescando y nosotros estamos haciendo avistajes de yacaré, que hay muchísimos. Vamos al lugar donde se puede ver fauna, la gente disfruta de tomar sol, de descansar. No tenemos por ahí el lujo de algunas hosterías, pero tenemos la inmensa comodidad de vivir en el río, en los lugares donde está la pesca. Bueno, listo, nos vamos a encontrar. Perfecto, si nos gusta encontrar y gracias a vos.